Nos encontramos en el hospital de La Cumbre con el doctor Fernando Salvatore. Doctor, primero le agradezco estos minutos que me da para nosotros, ¿eh? No, por favor, no hay problema. Bueno, doctor, lo presentamos un poco oficialmente, si bien usted ya está a cargo de esta dirección hace tres meses y pico, casi cuatro, de La Cumbre. Sí, sí. Cuéntenos, lo presentamos oficialmente, cuéntenos usted quién es, la trayectoria que tiene, cómo está hasta el momento. Bueno, como dijimos recién, mi apellido Salvatore, soy médico especialista en pediatría, hago medicina clínica y tengo una maestría en salud pública. Muchos años trabajé acá en Córdoba, después me fui a Misiones también, otra ponchadita de años. Había ocupado en estos ya largos años de servicio varias conducciones hospitalarias. En septiembre decía de que por necesidad de la institución, porque renunció la directora anterior, me ofrecen el cargo, me hago cargo de la institución para la administración y conducción hospitalaria. ¿Y el ofrecimiento se lo hace el propio intendente o bailar? Sí, 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 sí. El intendente me citó, me ofreció, una cuestión de antecedente. Y bueno, arreglamos, convenimos y desde ese día estoy invirtiendo muchas horas de trabajo en esta institución. Ahora, muy a gusto, muy contento, porque ha habido muchos logros en poco tiempo y esperemos que sigamos así. ¿Se puede decir que es como una continuación de lo que fue realizando la doctora Villegas? ¿O ha ido mejorando, ha conseguido algo más, doctor? En un año muy, yo siempre lo decíamos en el canal, bastante difícil la situación, difícil por ahí conseguir el médico de guardia, el tema salud de últimos tiempos, salud pública, digo. Sí, está todo complicado, ¿no? Es decir, el médico de guardia, la salud misma. Pero bueno, a ver, por ejemplo, el hospital funcionaba con una farmacia abierta solo por la mañana, con un plan, que es el plan remedial de dación gratuita de medicamentos. Bueno, eso se mejoró, ahora se entrega mañana y tarde la medicación. Hay un día más de ecografías, antes teníamos un solo día para hacer ecografía, ahora arreglaré con el ecografista que invierto un día más acá. En clínica médica, atención de adultos, por ejemplo, la doctora Domínguez, que en este momento está atendiendo, también tiene dos días en vez de uno como era antes. La antigua directora, la doctora Costa, también tiene dos días de consultorio de ginecología, que es una especialidad muy necesitada. ¿Qué más? Doctor, en el caso de pediatría, ¿usted mismo está a cargo de eso? Sí, sí, sí. ¿Usted está a cargo de pediatría? Sigue la doctora, la pediatra también, haciendo su horario como siempre. Y yo me agregué, bueno, y lo mío es como más, es decir, ayudo en la guardia, atiendo a mis pacientes de pediatría y me dedico a la conducción a mi instalación del hospital. Bueno, después de otras cosas que se han ido mejorando, por ejemplo, odontología también, o sea, ahí hubo otro día más de atención, también muy solicitado de odontología, y algunos cambios que se necesitaban, ¿sí? Qué sé yo, cosas ya más banales, como, qué sé yo, digamos, recibí una cocina nueva del señor intendente, con estos días de calor, que hay consultores que no tienen aire, un ventilador, se consiguieron ventiladores de techo, es decir, que hemos hecho otros arreglos necesarios, ¿estamos? Y se terminaron con las campañas ya por este año, así hicimos la campaña de la diabetes, con la doctora Silva y la colaboración del mismo personal del hospital, la campaña de próstata, la campaña de vacunación, muy publicitada, de sarampión, rubiola, papera, polio, y la última campaña de las plantillas, ¿estamos? Bueno, así que, bueno, en tres meses y pico hemos tenido, me siento satisfecho porque, digamos, hemos tenido colaboración del personal del hospital, todos y cada uno, una colaboración extrema, digamos, de Pablo Alicio y Rubén Novenar, así que, digamos, muy satisfecho, personalmente muy satisfecho. Ese conflicto que hubo hasta hace un tiempito atrás, a nivel provincial, digo, el tema de salud pública, digamos, ¿eso había afectado un poco acá el desenvolvimiento del hospital local o no? No, fue un día... Digo, alguna asamblea tal vez, ¿verdad? Sí, digamos, la salud, hay que remozarla cada tanto, porque así lo exige la salud. Habíamos estado como en un bypass durante un tiempo, pero, bueno, las autoridades de salud pública y los dirigentes de los gremios de salud se sentaron a conversar y todavía hoy están conversando y negociando, así que hasta el momento, digamos, el avance ha sido, primero, sentarse a conversar y a tratar de arreglar las cosas, que eso es muy importante, no lo teníamos hace un tiempo, eso hay que reconocerlo, y toda la población lo sabe, pero ahora estamos en el camino, yo creo que se llegará a un acuerdo, por lo menos en mi idea. Doctor, una de las últimas preguntas, tema COVID, que nuevamente también volvió a preocupar un poco, ¿cómo estamos acá en la cumbre? Bueno, yo me sonrío porque hace tres meses atrás estuve en un congreso en Córdoba y lo encuentro al profesor doctor Pizzi, conocido. Sí, sí. Bueno, y él me adelantó, por lo cual nos fuimos preparando en esta institución, que se venía diciembre, enero y febrero, un coletazo de COVID, por llamarlo de alguna forma, con una cepa bastante contagiosa, pero menos grave que la que sufrimos hace tiempo atrás. Bueno, hay que insistir con la vacunación, la vacunación demostró, pese a que fue muy criticada, que se la fabricó en seis meses y nada más, bueno, la vacunación demostró que es efectiva. Así que los que no tengan dosis, todas las autoridades están pidiendo que se acerquen a vacunarse, tengan la edad que tengan, ¿sí? Sí. Doctor, la pregunta también, con respecto a esto, ¿hay casos activos hoy? Sí, 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 ya ha habido casos. ¿Cuántos casos? Muy pocos, pero ha habido. Muy pocos, ¿no? Porque hace un tiempo largo que nosotros, por ejemplo, a la prensa no nos llega información como suelo supo haber en alguna oportunidad. En la pandemia, sí. Ahora es una cuestión inicial, muy pocos casos, lo que sí me he puesto muy contento porque veo que mucha gente se está vacunando, vacunando, estamos volviendo a confiar en la vacuna, que hace mil años que se demostró que la vacuna resuelve el problema. Está disponible, hay vacunación disponible. Hay vacunación y estamos haciendo. La moderna, seguramente. Moderna, moderna. Bien. Doctor, algo más que me quiere manifestar, somos el canal local de la televisión. Bueno, nada, simplemente muy cómodo en el cargo, tratando de hacer cosas día a día, y bueno, compenetrado, digamos, con la apertura del señor Intendente y sus allegados que, a decir verdad, me facilitan todo. Gracias, doctor. No, por favor, un gusto.